Y bueno amigos, antes de comenzar el video quiero que presten atención con la imagen Vamos a estar regalando 5 sellos semanales todos los viernes Más información, ya saben, vean el canal de Twitch Y pues, ahora sí, disfruten del video Hola amigos, sean bienvenidos a la segunda guerra de la temporada 25 Y esta vez que Sobi nos enfrentamos a NI-231, ok Bueno, nos enfrentamos a una alianza más o menos a la par de nosotros Y esta vez en la sección 1 me tocaba bajarme el camino 1 Entonces me dijeron que trajera a Quake y a Doctor Doom Pero vi que habían unas cuantas peleas para utilizar Antorcha Entonces dije, ah, vamos a utilizar Antorchita Humana Y vaya que tuve suerte ahí cuando me tiró el especial 1 Pensé que se iba a quedar cerca de mí, pero no fue así Entonces tuve suerte de que no me atacó mientras tenía yo cargando mi gancho Afortunadamente cuando lo liberé tampoco me atacó Entonces un poquito de suerte que no me hubiese costado la muerte Pero sí me hubiese costado bastante vida, chavos Entonces es un muy buen nodo para Doctor Voodoo Porque de por sí la regeneración en Doctor Voodoo dura más de lo normal Y pues más el nodo local del Ark Overlord No hombre, esta pelea se vuelve casi imbloqueable Pero pues como tenemos a Antorcha Humana, chavos Antorcha Humana, ustedes saben que a cualquier místico que le pongan enfrente Lo hace pedacitos Entonces pues así pasó No tuve ningún problema contra ese Doctor Voodoo Y ahora nos tocaba enfrentarnos a Iron Man Superior Decidí utilizar a Doctor Doom Pude haber utilizado a Quake también Pero pues Doctor Doom, tengo ventaja de clase Nada más tengo que preocuparme por el masoquismo del nodo local El cual pues no hay ningún problema Cada que yo haga golpe medio básicamente se lo voy a quitar Porque pues con los golpes medios ustedes saben que Doctor Doom aplica lo que es una desventaja de alto voltaje Entonces si no ha activado el masoquismo Pues se anula prácticamente el alto voltaje Y nos deshacemos de esa habilidad Que puede ser un poco problemática en dado caso que luego se te llegue a olvidar Y bueno, pudimos hacer el primer ciclo del especial 3 Y vean ya lo tenemos al 44% Entonces dije, ni de pedo Este wey me aguanta el ciclo de Para conseguir dos furias Y luego el especial 2 se va a morir mucho antes Dije Y bueno, aquí Dije Nah A la chingada se va a morir con ese especial 2 Lo tiré Y dicho y hecho se murió No perdí prácticamente nada de vida Nada, solamente un por ciento Y ahora nos tocaba bajarnos a este Corvus Chavos Vaya que tuve suerte en esta pelea chavos Porque chequense este pedo Liberé mi gancho sin querer Como les digo, a veces sucede y vean nada más Me hizo el combo de 5 el Corvus Y me dejó en 23% de vida Y dije Creo que voy a morir aquí Dije, esta va a ser mi primera muerte Definitivamente estaba Pero bien Nervioso chavos Porque dije No puede ser Y justamente Antes de terminar la pelea aquí Amigos Van a ver que de repente Se corta el video Porque Vean, vieron Se cortó el video completamente Eso se debió A que Me llamó Me llamaron por teléfono Justamente Y cuando te llaman por teléfono Pues Se cancela el video Entonces Afortunadamente Logré sacar la pelea Sin bajas Nada más que ahí en la edición Rey lo puso rápido Pero luego lo volví a grabar Para mostrar que no morí En esa pelea La logré sacar A pesar de que En primera La regué Que liberé mi gancho Y en segunda Que pues me llamaron por teléfono Justamente cuando estaba peleando Pero aún así La suerte estuvo de mi lado Y no morí en esa pelea Que fue muy mala la verdad Pero no morí Que era lo importante Lo importante es sacar la pelea Con los tres bonos Así que pues se logró Y ahora sí Me tocaba bajarme A este Mr. Sinister Que en este nodo Sinceramente No da ningún problema Sobre todo Si utiliza la antorcha humana No le puedo revertir La regeneración Por el nodo Pero sí le puedo hacer Bastante daño Sobre todo Con la incineración Entonces No me debo de preocupar De que me vaya a Quitar las desventajas Porque cada vez Que él me tira La especial 1 Todas las desventajas De incineración Me las tira Pero como soy inmune Voy consiguiendo cargas De incineración Que aumentan Más mi daño Entonces Ahora Nos tocaba bajarnos A ese Dr. Doom Aquí opté Por la estrategia De no eludir Para nada O sea Activar destreza Porque cuando activas Destreza en este nodo Pues curas al enemigo Entonces obviamente No quería que se curara El Dr. Doom Aquí Y aparte Hubo una Una que otra ocasión Hace Un poco más De medio año Que el Dr. Doom Estaba bugeado O el nodo Estaba bugeado Que prácticamente Cuando tú Activabas destreza Te ponía el alto voltaje Si era Dr. Doom Y luego un gancho Y te mandaba Al cielo Entonces Mejor No arriesgué Para nada Y ahora Nos tocaba bajarme A este Megamente Chavos En el nodo También de Buffet Pero el que le sigue Ok Aquí Hay que tener Un poco más de cuidado Y estaba yo Tratando de jugar Tanto con los combos Que yo tengo disponibles Al momento de pelear Como El poder de él Porque estaba igual Tratando de que no consiga Su tercera barra de poder Y vieron Por eso es que De repente estoy Haciendo solamente un golpe Dos golpes Tres golpes La regué Justamente en hacer El último golpe Medio en ese combo Pero no pasa nada Solamente es un Es un Drenapoderes Que es muy bajo La verdad Pero pues ya tenemos El ciclo del primer Tercer especial Obviamente No le iba A bajar bastante Este poder Porque pues Las habilidades De acopio de poder Del Arcus Es que consigue Muchísimo poder Y si vieron Conseguí rapidito El especial dos Y justamente Cuando tiré El especial uno Le drené Entonces le volví A tirar otro De especial uno Y le volví A drenar Y cada ventaja De acopio de poder Que le iba consiguiendo Se la iba yo quitando Y vean nada más No le di ni chance De utilizar un especial tres Todo salió perfecto Cuando yo utilizaba El especial uno Él corría hacia mí Entonces Todo Una maravilla Amigos Entonces Fue Fue muy buena pelea Me encantó Una de las mejores peleas Que he tenido En los últimos tiempos Y por qué Porque tanto como La forma en que Lo quise pelear Salió Y se vio hermoso O sea Que no lo dejé Utilizar el especial tres Por más que Tenía su tercer barra De poder Y la conseguía Cada que podía Y bueno Ahora me tocaba Bajarme a este Nick Fury En el nodo 51 En el nodo De que no puedes Utilizar el especial Dos veces seguidas El mismo especial Porque si no Te activa una Desventaja de aguijón Que solamente Te la puedes quitar Utilizando gancho Ok Entonces hay veces Dependiendo del enemigo Que si Despliegue con flexibilidad Hay veces que no Te da tiempo O en dado caso Como Nick Fury Que No puedas aturdirlo Cuando está en su Segunda vida Pues sí Pero Estamos usando A Mami Quake Así que Pues Ella es Una diosa En este nodo Por así decirlo Porque pues No necesito usar Poderes para poder Matar al enemigo Y este No hay nodo De flexibilidad Tampoco que Reduzca el aturdimiento Y bueno Es una pelea Básica Para Quake Como cualquier Otro nodo Porque Este Pues No hay No hay nada De que Te limite En no poder usarla Puedes llegarla a cagar Como Pasó en esta pelea De hecho en esta pelea La regué Liberé mi gancho Como ustedes vieron Hace unos momentos Lo liberé Pero La conmoción Estaba activa Entonces Como estaba activa Aunque me Fuera a golpear No me golpeó Porque Se activó la conmoción Y eludió automáticamente Quake Y bueno Eso me moví Por la noche Y pues Como no me alcanzó La energía Ya no me bajé Del visión Esperé hasta La mañana Siguiente Activé potenciador De una barra De poder Pero Me di cuenta Que pues Este visión No tenía La singularidad Por doscientos Entonces Pues básicamente Se desperdició Ese potenciador De una barra De poder Pero no hay problema Porque ese mismo día Creo que salió El potenciador De una barra De poder En la tienda Entonces dije Pues no Me viene como Perla Y pues bueno Aquí justamente Esperé que consiguiera Su síntesis Para que tuviera Esos 20 segundos De lapso Para que yo pudiera Manejar bien la pelea Ya sea robarle Baitearlo Para que tire especial Sin preocuparme De que vaya a conseguir Su acopio de poder Entonces Pues sí Esta pelea Muchísimas veces Ya la hemos hecho Con Doom Y me ha salido Muy bien Solamente creo que En una u otra ocasión He llegado a morir Pero porque Pues no activo Potenciador O O X o Y Emotivo Pero pues bueno Pudimos conseguir El primer ciclo De la furia Y luego El segundo ciclo También le puse Pudimos robar Poderes Al Al visión Y justamente Vean nada más Ese especial 3 Ya está empezando A hacer bastante daño No estoy potenciado Solamente utilicé El potenciador De una barra de poder Y vean nada más Voy a conseguir Mi segundo especial Y dije aquí Vamos a tirarlo Total Ahorita Ah no 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 tiré mi especial 3 Mi especial 2 Conseguí de nuevo El especial 3 Porque ya venía La síntesis La próxima síntesis Se iba a activar Y por eso es que Me fui mejor Por el especial 3 Ya me acordé Y bueno Al final Ya no me dio tiempo De hecho De utilizar mi especial 2 Porque en este combo Se llevó a morir Y pum Listo No me dio problema Alguno ese visión Salió muy bien Seguimos sin bajas En la alianza De los quesitos Afortunadamente Y chavos Esta fue mi última pelea Fue mi participación En esta guerra Volvimos a ganar Vamos muy bien En la alianza De los quesitos La verdad Anteriormente Sobre todo En la última mitad De la temporada pasada Nuestras muertes Eran aproximadamente Las muertes Que tuvo el enemigo En contra de nosotros Y déjenme decirle Que ya vamos 2 guerras Abajo de 20 bajas Podemos bajar todavía más Obviamente Morimos solamente 15 veces Yo creo que fue muy Muy buenas bajas La verdad O sea Fue muy baja Porque De hecho En el grupo 2 Morimos creo que 7 veces Casi la mitad De toda la alianza Murió el grupo 2 Que el grupo 2 En el que estoy Suele ser el mejor Entonces Sé Estoy seguro Que podemos bajar A menos de 10 bajas Por guerra Así que Bueno Se vienen guerras Interesantes En los quesitos Chavos Ya tenemos Multiplicador Por 7 Así que Que creen ustedes Kenobi Contra que soy Ya lo averiguaremos Esta temporada Ya veremos Como nos va Y bueno Felicidades A los MVPs Spider Guedón DJ Sergi Y el Rafux Así que Amigos Esto ha sido todo Nos vemos En el siguiente video Cuídense mucho Bye Bye Chau Chau